Hola y me habéis Pero que lo estáis sucedido Y ya no se me cuente Por su frente a su madre Es el primer beso que me Por su frente a su madre Es el primer beso que me Estaba escondiendo una vaca de mano Y se me tocó para que me quede Un poquito y se me quede Subí de la escuela Es el primer beso que Me tiré 'déseme Es el primer beso que might Tú para mí Tú para mí Tú para mí Tiene F ass Es el primer beso